saludos y bienvenidos al tiempo del deporte aquí la radio televisión municipal motoreña aquí en telemotril desafortunadamente tenemos que comenzar en el día de hoy el espacio deportivo con una mala noticia para el deporte en general de nuestra ciudad y en especial para el fútbol porque tenemos que reseñar que esta pasada madrugada ha fallecido a la edad de 87 años en motril una de las personas más queridas del fútbol motrileño will del barco uno de los personajes del fútbol motrileño no en balde fue entrenador del equipo blanco azul en distintas ocasiones según los datos que nos pasa a miguel gonzález una persona muy ligada a él sobre todo en los últimos años will del barcos pareja nació en julio de 1933 en montevideo uruguay marchando muy joven argentina donde vivió en buenos aires y donde pudo jugar en varios equipos de ese país además estuvo militando en escuadras de guatemala el salvador y eeuu hizo el curso de entrenador nacional en españa llevando equipos como el leganés parla carabanchel orihuela jerez industrial club deportivo motril en tercera división el águilas de murcia caz de quinutra en la primera división marroquí y el motril club de fútbol en la regional preferente posteriormente se fue como entrenador de la academia del cosmos en nueva york donde coincidió en distintas ocasiones con ese gran personaje del fútbol como es pelé también estuvo después en la costa tropical y en categorías inferiores del motril club de fútbol llegó como decíamos por primera vez a nuestra ciudad en 1979 estando dos temporadas dirigiendo al club deportivo motril regresaría en 1984 para hacerse cargo durante una temporada del motril club de fútbol club en el que años más tarde realizaría diferentes funciones en la parcela técnica en diferentes etapas de el motril tanto el primer equipo de la ciudad como el costa tropical se caracterizó por su especial aprecio por la cantera de lo que puede dar buena fe muchos de los jóvenes jugadores motrileños entre ellos uno de ellos es el actual presidente de la federación española de fútbol luis rubiales con el que mantenía una amistad muy cercana pues fue él el que lo subió al equipo blanqueazul residía en motril desde 1997 de forma estable tenemos que reseñar que el funeral está teniendo lugar en la sala del tanatorio y el entierro será el viernes a las 10 de la mañana descansen pa will del barco pero vamos a cambiar totalmente de temática nos vamos a una actividad que va a tener lugar la próxima semana en nuestra ciudad y es que motril se va a convertir en punto de referencia de el cross y con una competición de carácter internacional competición que consiguió todas las plazas previstas nada más salir a concurso así lo ha dado a conocer el concejal de deportes del ayuntamiento de motril daniel ortega una prueba que por primera vez se va a hacer aquí en motril que sería el tropical coax challenger es una prueba de crofi en la cual hay 400 inscritos ha durado lo que las plazas han durado solamente una semana desde que se puso en conocimiento de los atletas solamente en una semana se han agotado todas las plazas es decir la gente tiene muchas ganas de de este evento que se va a celebrar el día 20 21 de noviembre en el parque de los pueblos de américa y que va a contar como he dicho con 400 personas que van a que van a participar en modo pareja tanto mixtas como como del mismo seso el torneo de crofi tiene las inscripciones cerradas al haberse cumplido con creces las previsiones iniciales y tiene previsto hacer la recepción oficial de participantes el día 19 en el estadio municipal esquino no castilla siendo para el 20 la primera prueba y segunda ya a desarrollar en el parque de los pueblos de américa por la mañana decir que la prueba se comenzará el día 19 con un recibimiento a todos los atletas que se basa en el escribano castilla o en el pabellón de deporte dependiendo de la disponibilidad de tal en ese día se le explicará a todos los atletas que vienen de todas las zonas de españa incluso zonas de portugal y de francia decir que que durante el día 19 se le hará toda la explicación de todas las pruebas que van a realizar durante el fin de semana luego el día 20 sábado se harán dos pruebas por la mañana en el parque de los pueblos de américa y una prueba por la tarde y luego el domingo se hará también una prueba por la mañana y la final que se hará entre la mañana y la media y la media mañana plazas previstas como decíamos será para 200 parejas y ya se encuentran agotadas según ha reseñado daniel ortega concejal de deportes del ayuntamiento de motril la verdad que ha tenido una aceptación increíble esta primera este primer tropical coaxán yengar que organiza el club el boss troya de málaga y y nada y esperas que salga todo las mil maravillas la verdad que estoy muy emocionado en esta prueba porque el sitio donde se va a celebrar la prueba es un sitio súper bonito como el parque de los pueblos de américa que nos va a dar muchas posibilidades para hacer todo el evento y y si les parece no vamos a despedir en el día de hoy no podía ser de otra forma con imágenes de will del barco una persona como decíamos al principio muy querida para nuestra ciudad me gustó siempre trabajar y ayudar porque a medida en pequeño me ayudaron entonces yo dije la única forma de seguir adelante en la vida es ayudando y y que lo ayuden quien dice salir y entrar a la selva con una escopeta los leones te comen bueno el culpable por decir fue mariano morzales mariano morzales castillo era el presidente de motril y yo vine aquí con el jerez y cambiamos como todos los partidos desde el presidente del equipo contrario y todo hicimos contacto y el año siguiente vino motril estuve dos temporadas fui a salí y volví hasta que la culpable está ahí y y ya se me quiere o me quedaron y y y y y y y y Gracias. 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 Que ustedes lo pasen bien, que disfruten. Recuerden, mañana a la misma hora, más información de carácter deportivo aquí en la RTM. Hasta luego. Gracias.